Otra vez vuelvo a mi tierra Voy a andar en bandadas Como vuelven los sentidos Un por dos que hay en mi casa Como paloma sedienta Llegando estoy a mi agua Será mi tierra o tu tierra Después andar caminos Para forjar algún destino Caminando a la nada Cada vez que a contrapasos Desierto se deja de amar Más allá de estos destellos Seis satélite yo quiso El que hablaba en un hechizo Profundo y salamaqué Perfumo de polvare Descargando un viejo legüe Soñador de chacarera Con pistola en cada un tiempo Mil de cabrilla lenta Viajando por el desierto Donde bailan las iguanas De un sol saldo Es un concierto Se brinda mal La muerte casi unida La vida sin afrontes Colgada en mis esperanzas De algún lejano Soñador de chacarera Descarapé Descarapé Las piralas Y en el corazón El monte Cada grito es su llamado En los quichuas de aquí tierra Sabedores de la ciencia Además amor Revolver A nosotros la tortilla Amazada con su esencia Mi casa es nuestra casa Mi guitarra es un pedido La carreta de la luna Me indicará su camino Esa magia de maricheta Con curvas en mi destino Soñador de chacarera Con pistola en cada un tiempo Un bien de cabrilla Lenta Viajando por el desierto Donde bailan las iguanas De algún sol saldo Es un concierto Muchísimas gracias Muy buenas noches para todos